El tema lo vamos a sacar para Discos El Yepi, otro tema más en la colección de Balán Guerrero, escúchalo, el nombre que nos dice, El Bailadito, El Bailadito, solo escúchalo Chula melodía de balancácer a toda la banda sonidera de hueso colorado, el nombre que nos dice, El Bailadito Solo escúchalo Discos El Yepi Escúchalo Yepi, la calzada de los muertos, hasta Puebla de Elfia, chocos sabrosos, vamos a bailar, vamos a bailar bien bailadito Balán Guerrero, Balán Guerrero Saludos para DJ Díaz, unos saludos aquí en Gossip Indiana Saludos para Mayito Vamos a bailar, escúchalo ¡Ajá! ¡Qué chula melodía! Para Arturo y Nancy Toda la banda de Pueblita la Bella Loma de San Miguel ¿Cómo dice? ¡Ajá! ¡Vamos a bailar! Solo escúchalo Todos dicen 3, 2, 1, yo digo 1, 2 y 3 Organización Hernández, la conga otra vez Gato, el morro, el bebé, el soldiz Beto y el cholo Para la familia Cuapio Desde Brooklyn y Tlaxcalita la Bella Siempre siguiendo la huella La conga Balán Guerrero Chamaco Loco de la 22 Josi Cartun, el güero soñador Chacal San Juan de Anguismanalco Llegaron los descantos plus Tlaxcalita la Bella Oso Chis El Chilis El Cheque el Huesos El Chivo el Charly Camaleón El Tlaxcala El Flaco Robo de Chuleta El Panda Es Catos Plus Hoy, Mañana y Siempre Balán Guerrero La conga ¡Vamos a bailar! Una rola chingona para la chilanga Para toda raza de Puebladelfia Sabroso Pueblita la Bella El Bronx Ya presente para mi esposa Elisa Mi pequeño Junior Pérez Con mucho amor Vamos a bailar el bailadito ¡Ajá! Dice a festejar saludos Fabi Jiménez Ese grito de México Un abrazo fuerte para Fabi Jiménez Con mucho cariño Felicidades a México Vamos a celebrar la independencia de México Con un grito mexicano ¡Ajá! Sabroso Saludos para la gente de la Aracobla Todo el Obregón reportándose El Concha El Pal El Coltsi El Jaiba La conga del corazón Pura gente de la Galanza Toda la gente linda de Obregón La conga del corazón Para mi cuate el gallo ¡Ah! Es el gallo Ahora sí se está reportando el gallo Ayer lo vimos al gallo ¿Quién sabe cómo quedó? Ese pinche gallo Vamos a reclorar esos tiempos bonitos Cuando daba inicio Balancito Guerrero Para toda mi gente de Scream Place El gallo El gallo de las playeras Nuestro amigo Roberto ¡Ajá! Ya venimos Ya llegamos con Balán Guerrero Nos reportamos Chavos Escandaloso San Francisco, California Allá nos vemos en la gira 2017 Enciende Es Rafa Martín Siempre con el líder de New Jersey Dice Balán Salud para mi tío Alberto Zamora Quince de septiembre Saludos Saludos para Bato Locos De parte del Peret Indianapolis Indiana ¡Ajá! ¡Vamos allá! Dice no está lloviendo No está tronando Es el mango que se está reportando La conga Llegó la gran familia mexicana Escato Plus Escato Plus El chivo Charlie Camaleón La escala Flaco Robote Chuleta El panda Oso Buda El huevo Huesos Profesionales para el panda ¡Ajá! ¡Ajá! Todos los esclatos ¿Cómo dice? ¡Ajá! ¡Vamos allá! Saludos a San Los Ángeles, California Para mi hijo Kevin Santamaría Hoy, mañana y siempre La columna Balán Guerrero Balán Guerrero de The Bristol Muy buena música Muchas gracias Rocío Para Sonido León Para Rachel Y Bethany Saucedo de parte de orejas Con mucho Amor Un buen corrido Para Yané Jiménez ¡Ah! ¡Claro que sí! ¡Chula melodía! Para mi hijado Gustavo Linares Ya tenemos introducción Al ratito Se la mandamos ¡Bien bailadito! Para Brooklyn Para los chamacos De la quinta avenida Hoy, mañana y siempre La conga Toda la banda De Atlantis City Sabroso Pueblita Ciudad de México La Unión Americana Juárez Linares Como una rola Bien peñonera De las chiconas ¡Ajá! Para todos los mostremaniáticos Con quien Balán Guerrero Para los verdas boys En Teguisingo, Puebla Mi carnal El Kevin Hernández Jairo Disco Segepi Saludos para Rossi Cortez Con mucho cariño ¡Ajá! Balán Guerrero Saludos amigos Desde Cuiso de Bayor Para Raúl Vergara Saludos para Sonido Nueva Rumba Para su amigo el George Buena música ¿Cómo dice? Ya llegó DJ Wilmer Wilmer Flores Casa Filadelfia Para la banda Dizuca de Matamoros Puebla El Flaquito Rodríguez Para Diana Lisbeth La pequeña Alejandra Los misteriosos Para mis hijas Samanta y Cali Vasquez con mucho Amor Ya llegó José Armando El Botas La conga de corazón La conga Para los bravos Rick Hernández Rick Hernández Chula Melodía La banda calzada de los muertos Que son nuestro Kilo DJ Wilmer La chica de los ojos bonitos Para mi Connie Con mucho cariño Una rosa y un capullo Seguir a Balán Guerrero es un orgullo Organización misteriosa de los reyes Cholula Cholulita la bella Pañón americana con sonido la conga Ajá Balán Guerrero Filmación en Nery Muchas gracias por esas fotos Un placer mi gran amigo Nery Ajá Filmación en Nery Dice mis amigos me critican Por no saber jugar fútbol Pero tengo otras cosas más interesantes Como las mujeres del alcohol La esquina del movimiento Y con Balancito Guerrero La conga San Jerónimo Tecuanipa Llegó el José Esquina del movimiento Hoy, mañana y siempre La Tuna Misterio Chula Melodía Chula Melodía Continuamos